Viernes muchachos Mañana el famosísimo y tan nombrado Sabaduki Sin parar hasta el dominguiti Sin parar hasta el del Festo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Señor de revoguera! ¡Ésto es! 7, 8, 2 7, 8, 5 Si van a caer a Blooper y ahora está listo Bueno, aprovecho, vamos a dar un saludo Saludo Vaya, estoy conveniente con la moto, está todo bien No, está todo bien Siempre nos paramos en la patología Sí, siempre Siempre andamos igual con casco Y ahora ya se iban para su plaza Sí, venimos acá los de mi tío acá a la vuelta Y ahora ya no íbamos a mi casa ¿Qué se iban a cenar? Vamos a ver qué comemos, está para comer algo rico, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Qué saca de esto? Está para tirar unos patas de mula a la perrilla Con una ensaladita de tomate y cebolla Y huevo ¿Te gusta el pollo? ¿Qué pasa? ¿Lo más? ¿Te gusta la cámara? ¿Te gusta esa famosa? No ¿No? Por favor, si puede poner la mano a la espalda. Por favor, si puede poner la mano a la espalda. Por favor, si puede poner 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 la espalda. Ahora va a ser trasladada a la Comisaría San Martín V para esclarecer todo. Por favor, si puede poner la espalda. 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 Por care. Este vehículo es un vehículo que fue secuestrado por el hecho ocurrido el día de ayer en la avenida Rivadavia, el 1200, donde cuatro masculinos ingresan a una cochería y le sustraen una mochila al dueño local de aproximadamente 400.000 pesos y elementos propios. En el momento de la huida, el damnificado, persiguiendolos a pie, les arroja una piedra, la cual queda marcada en la tapa del baúl. ¿Dónde estamos llegando? Yendo, ahora estamos yendo, supuestamente en la entidad de la ciudad de Bogotá. ¿Nos vinieron a querer tener fuego o nos vinieron a querer agarrar tiros? Es verdad. ¿Recién? ¿Recién? Sí. ¿Y ustedes? Inversando. La verdad que no. ¿Qué les piden? Que dejemos todo, que eso, todo esto de ellos. ¿Vos qué vas a poner acá? Artículo de limpieza. Tengo dos locales a Martín y yo. Sí. ¿Y esto lo delquilaste? Se lo compré. Ah, ¿se lo compraste? Se lo compré. Hace un año le hemos pagándolo. Hace un año. ¿Y ahora le dice que no? Ahora le dice que no, como le dice a toda la familia que metió. ¿Entendés? Pero la idea de él era echar al muchacho del kiosco que está todo mal, que es el que tenía la parrilla. La idea de él era esa, echar al muchacho y meter a todas las familias. ¿Entendés? Esa es la idea. Y ahora se hace el desentendido. Pero si ellos lo recomiendan, se hace el desentendido. Viñal de malo, digamos. Y pasaron por la puerta de mi casa, pasaron así como común y corriente, como habían agujeros amenazados. Y nos dijeron que nos iban a matar y yo a prender fuego. Y después empezaron a tirar todos. No, no, no. 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 Hice nada, amigo. Cerral la puerta, son, ah, hermano. Cerral la puerta, amor. Cerral la puerta, que está todo bien, loco, cerral la puerta, que no pasa nada, amigo. Todas mis herramientas no hayлись. Oh, está bien, ¿eh? No te va a sacar nada. Cerral la puerta y ya está, compa. Eso es que sí. Es que sí, cerrala, no más, amigo. No, tampoco puede ser nada. Y cerrala, no te vas ahí. Cerrala, si no te vas ahí. Cerrala la puerta. Cerrala, nada más a ti crispいや no lo heeftaron. ¿Vos te creí? Vos te creí? Si vos te creí, andate, flasco, pero cerrá la puerta, hermano. Quedate acá afuera que no pasa nada, flaco. ¿Y qué lo vas a hacer? ¿Quién va a perder el poque? ¿Qué estás haciendo en película? Si te vi, yo canté con el coche y te vi película ahí, te vi en la huerta. No. Cerrá la puerta al marito y se la ve. Yo todos los días paso por acá. Todos los días paso por acá. Cerrá la puerta y nada más, flaco, que nadie te va a robar nada. Ayer y hoy estuve con el coche. Hacé la cosa bien y cerréme la puerta. ¡Fuera! Están acá y no hay nada. ¿Quién va a amenazar? ¿Eh? ¿Y qué va a hacer si te va a amanecer papá? Ah, bueno, dale, entonces cerrá la puertita y me vuelve. ¡Salí de ahí para la risa! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Cuántas mafias son! Yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño... ¡Me muero! ¡El pelado! Dale, cerrá, vamos acá. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡El fuego quema el fuego! ¡El fuego quema el fuego! ¿Por qué después tengo palabras? ¡Claro! Porque él me dice, primero armate el local y yo te hago un contrato mismo. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Tú acá que tenés el kiosquito o...? Sí, es el kiosco donde nosotros trabajamos, que teníamos la tortilla anteriormente. Acá no entraron, nos lo quedaron todo así. Mirá acá. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá. ¿Esto quién lo lleva? Tiene mi cuello ahora, pero no es mío. ¿Eso era de ellos? Sí. Eso era de ellos. Esto. 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 ¿Vos vas a ir a denunciar? Sí. Mirá, hay un cuchillo en el Ciderland. Tiene clor a la otra partida. ¿Tenían fierro, pistola, estando? Sí. Nos encontramos con varias partes, ¿sí? Una que dice que es una perturbación y la otra que dice que es una estafa. Así que bueno, ambas partes se fueron a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente. ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde estamos yendo? A un conflicto familiar. ¿En dónde es? En el Suárez. En la calle... Y... 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 Se descompuso mi vieja. Se asentó porque estaba por tirar piedra y le tiraron dos competazos. ¿Sí? Pero iba al aire y mi mamá pensaba que era un pala de verdad que llevaba la patria. Yo no había ya ahí. Pero nada, lo pasa que le enviaron pastillas con la bebida y... Se ha descontrolado, fue hace quilombo, a la casa de mis hijos, con una ventana, todo. 40 años. Lo que pasa es que cuando está bien de la cabeza, dentro de poco le van a operar el corazón, no sabés si va vivo o morir, y anda explotado por la calle. Está teniendo miedo la operación y está queriendo que alguien lo mate, parece. Hoy un chico aquí en la esquina, el marido de mi ex pareja, casi lo mate en la esquina porque él fue allá hace quilombo. Lo salvaron los vecinos. ¿Dónde está ahora? Y ahora salió corriendo para acá la vuelta, recién lo quise correr acá porque vino ese problema. Pero bueno, es un bajón porque nosotros esperamos que hoy a primera hora ya cuando Miguel llamó a la policía que se los lleve detenido, para resguardarlo, para que se le pase todo el efecto de la droga, aunque sea mínimo. Y nada, anda divulgando por la calle empatillado y están haciendo quilombo. ¿No cometieron ningún delito? Sí, sí, cometió un delito porque fue agredido allá en la casa de la mamá de mis hijos, rompió ventana. Mi hija me mandó un audio que le levantó la mano, así que yo estaba en el tráfico y no me podía escampar del trabajo. Estuve todo el día nervioso y cuando llegué lo estaba esperando. Y ahora vino acá a tres quilombo y entonces escuché. Sí, eso fue a la mañana. Sí, de gira. Sí, de gira, de la noche. Así que nada, pasa que el estuco preso está re golpeado. Se quiere cambiar, tiene un pensamiento que otra. Y piensa que todo se soluciona así con violencia. Así. Si, pues. Si, pues. Si, pues, ¿cuál de la mano también en frío? ¿Quién es el hermano? Otro hermano, correcto. Ya me ponió para el perro. Porque estábamos peniando ahí y me quiso agarrar piedrazo. Me tiró piedrazo y me tiró piedrazo y me tiró piedrazo y me tiró piedrazo a la policía. No, no. Estaba filmando un video. Estaba Mirá que entra y todo un video. Me alegro y todo. Se va para allá el otro y se corta el recetón. Estábamos corriendo todo. Estábamos corriendo mi hermano que pegó la vuelta a la zona. Mientras paso en el salón de la justicia. Oye. Es el tema de nosotros. Es el tema de nosotros. Hermano, hermano, hermano. Esa noche cuando saco de la cante me lo hace tan brutal. Me saco de su freno una verdad fenomenal. Ella es inigualable cuando se ponga a polear. Como vaya a Puerto Rico yo la pongo a rebotar. Rebotar, 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 rebotar. Oye. Rebotar, 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 rebotar. Como vaya a Puerto Rico yo la pongo a rebotar. Un correo sabroso. Lera. Acá llegó tu poderoso. Un saludo para Policía de Nación. . Peso grande, mi amor. ¿Eh? Senhores, viernes muchachos. Jojo jo, sin parar a todos los minguitis. Sí, je, je, je. Están pidiendo auxilio, aparentemente. ¿Ves que ellos estaban acá? Ellos estaban acá viviendo. ¿Pero qué es por acá que quieren entrar? ¿Vos me tenés o no? ¿A quién quieren entrar por acá? ¿A quién quieren entrar por acá? ¿Qué te están trazando? ¡Tráilo! ¿Para qué quieren entrar por acá? Yo no sé lo que me entiendo, ¿para qué quieren entrar por acá? ¿Me echaba esto unirio que lo rompieron ahora? Sí, eso fue todo el problema de hoy. Porque por acá te hicieron entrar. Cuando yo lo estoy pasando por la cocina, la de abajo. Te vine otra vez. Te hicieron mandar por arriba. ¿Te hicieron mandar por acá? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿No lo hacen? No lo hacen. ¿No lo hacen? ¿Lo quieren que hacer? ¿La gente se confundió y lo sacan todos, acabando para la cocina? ¿Qué es lo quieren hacer? ¿Cómo se hacen los ruchis? ¿Eh? ¿No? ¿No sos ruchis? No? No, no. Y vos no curaba, pará, boludo. Vos no curaba, por favor, ¿estás a Ruchi? Vos no curaba, por favor. Nacho te va a comer a vos. Vos no soy Ruchi. ¿Eh? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Estás hablando? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Estás hablando? ¿Cómo estás? ¿De Ruchi? ¿Me estás hablando? ¿De Ruchi? ¿Me estás hablando? Si Nacho te va a comer a vos, b****, ¿no? Si Nacho te va a comer a vos, b****, ¿no? Si vienes a marchar en el cojo, Nacho te va a comer a vos, b****, b****, b****. Ahora te quita vuelta, boludo. Vos me venís a hablar de Ruchi. Vos me venís a hablar de Ruchi. Vos me venís a hablar de Ruchi. ¿En serio me venís a hablar de Ruchi? ¿En serio me venís a hablar de Ruchi? ¿Eh? ¿Me van a romper todo? Dale, mándete. ¿Saben dónde ando? ¿Saben dónde ando? ¿Estás todo bien, loco? Loquito, ¿saben dónde ando? Así como ustedes saben dónde ando, yo sé dónde andan ustedes también. ¿Qué? ¿Eso quieren hacer? Yo puse el pecho para que se queden acá. ¿Y vos me ponés a animar acá? ¿Me encargarse, hermano? ¿De qué fueron? Si no se van a la mierda. ¿Iban a la mierda vos? ¿Por qué no se portan bien los chavaceros? Antes de ponerte a tocar... Antes de ponerte a tocar, podía haber cerrado acá. ¿Por qué viniste a tocar? Cerrado acá, hermano. Ya no toqué nada. ¿Tienes de lugar? Pero bueno, loco. ¿Qué te he contado? Cerrar ahí. ¿Pero por qué no me decís? ¿Quiero desnudar? ¿Qué te me decís? ¿Te estoy gritando ahí? Igualmente, igualmente pido desnudar. Igualmente pido desnudar. Igualmente pido desnudar. ¿Sabés por qué? Cerrado acá. Cerrado acá. Porque la familia que están viviendo ahí es un amigo mío. Está bien. Cerrado acá y haces tu vida, hermano. Hasta que piste el juicio. No, yo no. Si uno es el deporte, sé qué mierda. Yo tengo un lugar. Entonces... ¿Qué haces acá arriba? Pero no quiero que esté durmiendo mis amigos y que se despierta la nueva durada, compa. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. 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 Manda a quien quieran. Llegaron de la comisaría, vinieron al lugar y empezaron a confrontar nuevamente. Sí, decía que había un móvil asignado en el lugar. Para que no vuelva a ocurrir los... Noticias de la Parka Oficial, ¿a dónde vamos? Nos desplazaron por un masculino en estado de debilidad. Aparentemente estaría haciendo ETUGA. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a CDP, por favor! Muchacho, ¿tiene documento? ¿De dónde es usted? De allá, lo mejor que vos estás. ¡Qué grande! ¿Qué anda haciendo acá? Estábamos trabajando, estábamos levantando, pero... ¡Muchas gracias! ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? ¿Y el apellido? ¿Tiene documento? ¡No! ¿Sabe dónde está, caballero? No, estoy allá y... ¿Ahora sabe dónde está? ¿Sabe cómo volver a su casa? ¡No! ¡No! Pero... ¡Voy a caminar para allá! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me voy a... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡La más viola de todas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabés volver a tu casa? Sí. Ahí voy. Para allá. ¿Vuedo? Soy un campeón. ¿Tú lo haces? ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si vos sos hermoseña! ¡Oh! ¡La más linda de todo! ¡Hermosa! 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 ¡A dónde vas, muchachos? ¡Eh! ¡Dale! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! Besitos, besitos! ¡Chau! Sí, sí. Pero qué lindo, una gamba, dos gamba, re copado, che. Así que bueno, te queremos un montón la basura, sacala aparte. O sea, avisarle al otro que están levantando siempre. Fijate, dale, bordo. Así comemos algo, güey. ¿Viste? Qué malo que yo. No voy para comer algo y nada, si te levantamos siempre. Vamos despacito, yendo para su casa. No, ya para la luta, andá por la vereda. Andá por la vereda, andá por la vereda. Por la vereda anda, porque por la luta te vas a matar. Te avés a tu casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!